hola mi nombre es francisca y soy la propietaria de francisca out y llevamos el mercado cumplimos ahora en octubre cuatro años y llegamos a estamos buscando algo diferente cuando nosotros comenzamos comenzamos porque me quedé nos quedamos sin trabajo y todo fue comenzar sobre nuestro primer logo lo trabajamos en word y obviamente utilizamos negro y dorado porque era una combinación como que más clásica para lo que eran las boutiques y yo quería algo que se viera elegante entonces cuando llegamos a un proceso al cual decidimos llevar nuestra nuestra marca nuestro proyecto al próximo nivel comenzamos a buscar diferentes de las compañías que se dedicaran al branding como llegamos a más buscando las redes sociales tienen un poder bien 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 abarcador y llegamos a más a través de instagram buscando diferentes compañías que se dedicarán a lo que es el rebranding de las marcas pues llegamos a la página de ellos y nos gustó mucho su trabajo ya que era algo up-to-date era algo juvenil era algo que que llamaba verdad al cliente que llamaba a a llevar esa marca más allá porque todo se veía espectacular y maravilloso y es ahí cuando hacemos una cita y nos comunicamos con selena mom which by the way ella es un baile hoy es espectacular y ahí es que llegamos estamos por su vela por su perfil en la página de instagram nos gustó nos gustó muchísimo su trabajo y estábamos buscando llevar la marca a crecerla porque ya teníamos unos planes de unas cosas que queremos trabajar y entendíamos que era el momento perfecto para llevar a cabo esa transición en cuanto a lo que fue el resultado lo que obtuvimos demo a fue algo maravilloso espectacular desde nuestra primera sesión como a ellos entendieron específicamente que era lo que estábamos buscando cuál era el mensaje que queríamos llevar a través de la marca durante las diferentes reuniones todo lo que se discutía y vamos en camino a crear un verdad un resultado espectacular de excelencia y así fue lo más que me gustó y me llamó la atención de todo este proceso del diseño fue que ellos lograron capturar mi esencia a través de ese logo yo quería llevar la marca que tuviera un poquito de mí de lo que yo estaba haciendo aquellas cuatro paredes allá en el showroom porque pues parte del del rebranding parte de llevar el negocio a otro nivel era lanzar la boutique una plataforma online en la cual tuviéramos más alcance a nivel de eeuu y puerto rico llevar la marca a muchos más muchos más clientes y poder llevar ya que es algo tan difícil esa esencia de la persona ya que llevaba mi nombre a través de las redes sociales y a través de una boutique online y desde el primer momento como mencioné anteriormente ellos lograron capturar mi esencia y llevaron eso al proyecto como tal yo te diría que francisca es una mujer fuerte decidida y libre el estereotipo de belleza en la industria está completamente erróneo si tú miras en las redes sociales las revistas la televisión los artistas en hollywood la belleza la definen como una mujer sumamente delgada con botox por aquí por allá y esa no es nuestra realidad o sea todos tenemos una realidad diferente todas somos diferentes y somos únicas y especiales por como son y por eso es que yo quería que la marca a pesar de que quería que fuera fresh y juvenil a la misma vez con el tono verde esmeralda quería que fuera algo elegante todas somos únicas todas somos especiales tu cuerpo no es igual al de la otra persona entonces yo quería llevar eso a través de la marca y lo más que me gusta de lo que se logró trabajar es que no caduca no tiene edad es es elegante como te mencioné yo lo miro y tiene mi esencia y eso era básicamente lo que yo estaba buscando cuando como mencioné cuando empecé este este proyecto de francisca se fue simple y sencillamente porque me quedé sin trabajo y eventualmente esto se fue desarrollando me ayudan llegando a los clientes a la boutique esto se fue desarrollando en un proyecto en el cual estábamos dándole motivación empoderamiento ánimo a todas esas mujeres que llegaban porque cuando tú eres una mujer de talla grande cuando eres una mujer plus no es fácil conseguir piezas bonitas que te encanten que te sientas maravillosa en el mercado entonces nosotras estábamos trabajando ahí tanto mente como cuerpo y emociones que era algo que queríamos transmitir y eventualmente fue que nos dimos cuenta que podíamos llevar el negocio a otro nivel y en adición incluimos a toda esa expansión de la boutique el añadir nuestra propia harina de ropa porque por lo mismo porque francisca era una mujer decidida fuerte y libre y lo que estábamos consiguiendo los suplidores era más de lo mismo era ropa para mujeres como que no ellos no tenían en mente al diseñar que la mujer plus puede ser una mujer atrevida una mujer sexy una mujer muy confiada de verdad desde de su cuerpo y que se atrevía a ponerse piezas más ajustadas más atrevida y todo lo que estábamos consiguiendo era como una para una persona mucho mayor y ahí es que decidimos entonces nosotros trabajar nuestra propia línea de ropa y en ese momento es que dijimos esto tiene que ser un package completo el website la boutique online la línea de ropa y el rebranding y yo me siento bien contenta y bien complacida con el resultado final porque además de que el proceso fue bien llevadero además de que el equipo de trabajo es espectacular selina madre selina hija miguel lisbeth que fue la persona que trabajó directamente con nosotros la marca fueron personas que entendieron nuestra visión el eslogan de francisca fue creado en conjunto y es una de las cosas que más me gusta y una de las cosas que más le ha gustado a verdad nuestras seguidoras porque honestamente ser tú está brutal o sea como tú no hay dos y tú tienes que embrace eso de ti y dejarlo salir y a través de la moda de las ropas es una forma de expresarte y eso es lo que queremos llevar así que no queda mucho más que yo puedo decir que estoy sumamente agradecida estoy sumamente contenta al que me pregunta quién te trabajo el branding yo bien contenta al 4 viento pues moda design la experiencia fue maravillosa y yo lo recomiendo por su ética de trabajo por su dedicación por el empeño el esmero el cariño y verdad porque se preocupan por su cliente ellos han estado a través de todo también en adición a todo eso han estado pendientes a todos nosotros en todo este proceso de la de la pandemia eso deja mucho que decir de la marca y se lo agradezco de todo todo corazón así que nada los invito a que sigan nuestras redes sociales en facebook y instagram arroba francisca betegu y nuestra boutique online es www.franciscaboutique.com un placer